Para empezar, y sin quitarle mérito a Feijó, que yo creo que su virtud es que se supo contener, no responder a las provocaciones, pero sin quitarle mérito, la virtud de ese debate para mí es que mostró al verdadero Sánchez. Los que hemos conocido a Sánchez no solo su cara pública, sino un poco su cara privada, sabemos lo que es. Y entonces, eso que es, lo refleja a veces, pero no siempre con tanta claridad. Es decir, es un matón, es un tipo que se te echa encima, que no... Yo he contado alguna vez, le he contado a usted alguna anécdota de Sánchez en la universidad. Entonces, es una persona que cuando se siente intimidada, sino que a alguien le pone reparos a su genio, le viene esa soberbia. Entonces, lo que pasó en el debate, lo primero que voy a decir, y lo único en este momento, luego os digo, es que reflejó un poco quién era. El verdadero Sánchez. Claro, un poco, solo un poco, porque en una película americana, lo que habría ocurrido es que cuando los presentadores, la única vez que le dijo, cuando le dijo vayese por tercera vez, señor presidente, cállese, en una película americana lo que habría ocurrido es que Sánchez se habría levantado y le habría pegado un guantazo. ¡Yo soy el presidente y a mí nadie me...! Quiero decir, él lo habría hecho, lo que pasa es que eso habría arruinado su carrera, pero tenía ganas de hacerlo. Gracias. Gracias. Gracias.